Un show en YouTube que se llama Ada y Chiqui del Show, donde vamos a estar hablando muchísimas cosas que la gente probablemente quiere saber de nosotras y que las vamos a hablar como dos amigas que se sientan en la sala de su casa a platicar. Ustedes chicas ya estuvieron en el set de nuestro programa y nos prometieron que esto sería hasta el fondo. Es decir, ustedes van a platicar muchas cosas que no se han atrevido a decir en televisión, ¿verdad? Claro. ¿Qué serán? ¿Qué temas serán? Bueno, hay temas de todo, empezando por los exes, ¿no? Yo tengo que saber si hay canciones que se las dedicar. ¡La regalía! Última pregunta, ¿cuántas veces tuvieron relaciones íntimas este mes? Yo hace dos años que no tengo pareja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Queremos un número? ¿Queremos un número? Está mala la cosa. Hay que preguntarle a mi marido, ¿no crees que está muy contentito en estos últimos días? ¿Tú no te acuerdas de la pésida? ¿Tú hiciste la cosa que está con tu marido? No, no me acuerdo. No me acuerdo porque no han sido tantas porque me has tenido que estar trabajando todos los días. Y de aquí ahora mismo a cerrar la puerta del cuarto y vayan para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!